La dirigencia estatal nos invitó y yo le voy a proponer a la dirigencia por escrito que hagamos un foro sobre la seguridad y las adicciones, para también entrar a estos terrenos que no todo es política, tenemos que atender los temas sensibles, los temas humanos y eso nos va a acercar a la militar y a los ciudadanos, pero acudimos porque cada vez que nos convoque el partido a nivel nacional, el partido a nivel estatal como es el caso de la presidenta Olga o el presidente del consejo estatal de Morena, Andrés Villegas o el señor gobernador como nos ha convocado muchas veces, vamos a acudir. No tiene nada extraordinario, fue un tema de jóvenes, ahí estuvo.